Te propongo en el cielo un más abrazo Hace tiempo que te sueño y ya no sé cómo explicárselo estas manos Que se rompe en el espacio cuando pasas simplemente caminando Cuántas estrellas llevas puesta en la cigüeta que me sigue deslumbrando No es la noche ni el café lo que me obliga a caminar por esta casa Esa maldita incomprensión que no despega de tu cuerpo la mirada Sigue siendo irremediable, imprescindible para todo lo que está allá Como luna irrepetible Como viento entre las llamas Mujer para el sol Mujer de mañana Mujer hasta el poder El alma, mujer que te pierdo Y encuentro Mujer para afuera Mujer para adentro Mujer de sangria A los astros Mujer que caminas Sin rastro Mujer que me abrazas El alma Mujer que me robas Mujer que me robas Mujer que me robas La calma De tu boca tengo el sueño cada noche, cada luna solitaria En tu pecho el mediroso horizonte Que se pierde, que se escapa Sigo siendo para el fuego y el dolor Para el miedo y el olvido No me pidas No me pidas que defina un corazón Desatándote el vestido Mujer para el sol De mañana Mujer hasta el poder El alma Del alma Mujer que te pierdo Y encuentro Mujer para afuera Mujer para adentro Desafiar A los astros Mujer que camina Sin rastro Mujer que me abrazas El alma Mujer que me robas Mujer que me robas La calma Sonia Everyone Mujer que me robas Mujer que me robas Sonia Sonia ality Sonia 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 Buenas noches. Buenas noches. Ay, qué emoción. Muchas gracias. ¿Cómo se siente? ¿Bien? Muy bien. Me enamoré, me estaba peinando. Si te vi, en la banca de algún parque no me acuerdo. Te soñé, pero no me dura mucho tu recuerdo. Olvidé todo aquello que me aborra la sonrisa. Renové mi habitación con otra brisa. Te saqué mi memoria en otra piel. Te llamé, pero no me contestó tu creencia. Se perdió, poco a poco, la palabra con el tiempo. Hoy, intenté. Y por más que quiera hacerlo, ya no puedo. Volver a sentir lo mismo, ya no puedo. Ya sabemos que será mejor así. Y aunque ya no vuelvo a verte. Tengo un corazón pendiente, amor. Nunca pierdo el equilibrio. De mi llor y verla. Si tú y yo no estás tan luz, luego intentando todo amor. Nuestras almas están hechas para comenzar a tomar Sabes bien que la pena forma parte del camino Y curar las heridas sin tener en los huesos mismo Aprendí paso a paso de esa tarde la canta Alcanzarme en el vacío que no le espanta Y seguir la vida porque hay que seguir Si aunque ya no puedo verte Tengo un corazón pendiente amor Nunca pierdo el equilibrio En su corazón en el patito Y tú y yo estamos solo No voy a intentarlo todo Estas almas están hechas para comenzar a tomar Tengo un corazón pendiente amor Nunca pierdo el equilibrio Aunque ya no perderte Aunque ya no perderte Aunque ya no perderte Buenas noches, buenas noches hermanos Aquí oyendo del sapo cancionero Yo si también a mi me tocó hoy Ya que estaban hablando de batacios y demás Pues ahora Fernando del galio es el dueño del sapo cancionero Que se sepa Pues este, si lo estamos comprando Lo estamos comprando Entonces este, pues con la idea de que sea un espacio Para los autores, no para los que hacen Ahí Muchas gracias Mucho gusto Ya han invitado cerrando cuando no tengan otra cosa que hacer Pues este, pues hay que visitar por allá las tierras satelólicas también Se dice que hay que cambiar pesos por baros Hay que sacar pasaporte y todo Pero pues como quiera A ver como estaba la cosa Que todavía matan con puntas de maguey envenenadas A ver, pues este, que será Ya teníamos una canzoncita A ver, esta Espérenme hermanos Es que ya ¿Te traía ganas una canción? Este, este es un tema que bueno, pues este Pues ya es viejito, ¿no? Este, pero, pero bonito A ver, déjame cheque hecho No tiene hecho Es que le pusimos cuerdas Así No tiene ni treinta días No tiene ni treinta días Te lo dije, ¿ve? Pero por otra parte está aquel refrán que dice que Los guitarreros la pasamos afinando y haciendo pipí Con permiso ahorita vengo Bien Todo fue el principio de enero Para levantar el tiempo de la noche Para levantar el vuelo así nomás Vino a rozar el tiempo de empezar Entre ventis calcieladas He asomado la ventana De una calle Como frecuentada por el sol Como ser el chofre Que ahora ya no es el primero Pero los tantos meses que me llevan a través de una vida sin planes para desfuegos Cuando marzo y primavera se compuso el tiempo afuera y un siempre cien se da al menos reprobado Con suerte ya abrí el viento y se sustenta un pensamiento libre Sin pronósticos de volver a celular Claves de todas las aves Cosas de las mariposas Todo lo que clama, invita y para colotear Cuenten mi secreto en ser y en mi adorar Se dejan unos paparotes Aguantando un poco los hombres Que nos manda el viento a todo el que se tiene en él Nuestra propia manovía Un viaje a él A mediodía y vuelo Sujetando felizmente mi cordel De mis sueños el comienzo a todo el que se tiene en él Cuelgo del cielo de malo Que me mira de esos lados El tiempo que dura Vuelo Cosa que no sé Como no sé cuánto dura Me preocupa y no me apura Pero si te soy sincero Me gusta volar Y adorarme en las corrientes Y soltarnos de repente Y las buenas horas que me he sentido de vivir No las tiro a cambio de seguridad Solo somos paparotes Aguantando los hombres lotes Que suscitan el viento a todo el que bromea con él Si tu propia mano guía Un alto vuelo a mediodía Y vuelas Sojetando suave y firme tu cordel Hoy invita el viento de mi llamo patiril Levantemos los cunetas de papel Muchísimas gracias Muchas gracias Que se esconde Que se esconde Alta y callada Se acerca y se resbala por mi espalda La luna se convierte en una capa Para volar siguiendo Tu mirada Tras la escalera De un puente urbano Y sucio te has metido Callada esperas Y te brate el rojo de un suspiro No es fácil escapar Cuando a mi lado Mil cosas has sentido En la locura Esta persecución que no termina Las alas baten muero No imaginas Que vas pintando el aire De ternura Sigo tu vuelo Sigo aferrado a ti Tras de tu aliento De rosa margarita Deshojada Con esta pisa Alada Del deseo Sobre una estrella Te quedas Y pretendes esquivarme Pero ya es tarde Porque sobre sus luces Tan huella No sabes que el amor Que desespera Es algo más brillante Botarte las gotas La calle va inundándose de noche Y pasará el silencio Junto al norte Flotando tu recuerdo El oro En el oro Sonora Il oro En el oro En el oro Gracias. Y yo, que apenas puedo verme a la luz, esta ventana, cierro los ojos y vivo más, buscando el alma, el alma. Oigo el humor, el ruido, tu ritmo solo, máquinas y pantallas que nos apartan. Vicios y corrupciones, ídolos de oro, cuatro jinetes que muestran sus espadas. No hay más, no hay más, creo que puede tocarse aquí, no hay más palabra que nos ayude para seguir, buscando el alma. El alma, esta canción, es el intento de volver al sol, es mi derecho de decir que no, que no. Esta canción, es el intento de volver al sol, es una más para decir que no, que no. No hay más, no hay más, no hay más, no hay más. Eso es todo, man, señor. En el año 2000, aproximadamente, me fui a vivir al país más cerca de Estados Unidos, que en Miami. y recuerdo que en esa época yo venía a hacer una carrera en Perú pero internacionalmente no había pasado nada pero como la gente no me conocía pero como autor había hecho cosas y es lindo descubrir que uno puede hacer canciones para otros es maravilloso esa cuota de desprendimiento también es importante entonces esa canción me permitió a mí poder llegar a México recuerdo que cuando empecé a cantar en México venía con mi guitarra, cantaba en la Mataclán, en Planta de Luz en Los Íntimos y obviamente cantaba y me bajaba el escenario la gente no conocía nada de a mí pero con esta canción empecé a contarles a la gente que sí me conocían pero que no me conocían personalmente pero ya que parte de mi alma la conocían y con esta canción empezó mi carrera en México como autor Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños un poema mil veces por año y así me entiendes cuánto te amo si lo haré como si volviera el día borraré todas tus besadillas y en tu boca me refugiaré buscaré tierra nueva por la reza de un santo para atardecer nadaré para adentro en tu humilla y de una costilla tiraré mi mujer han crecido en tu piel y las olas en tu vientre nació un motivo sentirme a mi sentirme vivo voy a ser el que siempre te abra el zapato El que cuida de ti cada paso, el que ponga sabor a tus labios Silvaré la canción, la recuerdo en el día Y en la noche te haré más semillas para verte dormir en mi piel Buscaré tierra nueva en el campo, la reza de un santo al atardecer Nadaré más adentro en tu humilla y de una costilla te haré mi mujer Crecido en tu piel y en tus goles, de tu vientre nació mi motivo Tengo tres motivos Sentirme vivo, siempre vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Yo no sabía que era Pérez Feliz maravilla Gracias por ver el video Te ha venido por el que quieres ser feliz Me encanta tu abrazo En el amor de mis amores y hasta aquí Que he guardado en cada carta Que escribí con las palabras Que sembraste en cada beso que te di Y con el tiempo de pensar a la verdad en mis manos Y con la lluvia consolada Y con el tiempo yo sabía que algún día No irías por volver Te lo dije cantando Te lo dije cantando Te lo dije cantando Te lo dije cantando ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!